La presunta amante de Gerard Piqué, era novia del futbolista cuando éste inició su romance con Shakira, foto tomada de web. Desde hace varias semanas la prensa española ha señalado que Gerard Piqué le podría estar siendo infiel a Shakira. Y algunos portales de espectáculos mencionaron que la presunta amante del futbolista podría ser su ex Nuria Tomás quien rompió el silencio y habló de la infidelidad. De acuerdo con Grupo Fórmula, Nuria escribió esto en un post en su cuenta de Instagram, podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver cómo noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida, es probable que su reacción sea debido a todos los comentarios que ha estado recibiendo en donde afirman que ella ha regresado a la vida de Piqué, para recuperar, lo que un día fue suyo. El público que la sigue la apoya, e incluso ven con buenos ojos una posible reconciliación. Sin embargo, su reacción desacredita los rumores que la señalan como amante de Piqué al destacar, las mentiras que se dicen sobre mí. Asimismo, esta reacción responde a las especulaciones y rumores en torno a que ella ha regresado con Piqué. Incluso, es sabido que ambos mantienen contacto y una buena amistad.nl ¡Suscríbete al canal!